Chicos y chicos, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, Martín? ¿Qué quiere decir? Martín, Lara. Educación cultural y artística. Hasta eso usted tenga la bondad de ponerme en la lámina, en la lámina número cuatro. Tenga la bondad de escribirme su nombre. A ver, en esta parte vamos a escribir el nombre con letras grandes. Miren, esta partecita. A ver, ¿dónde estoy aquí? Con letras grandes, su nombre, apellido y gran. Sí, a ver, vamos, niña Guzmán, póngame en mis clases. Mis clases, denle clic en mis clases. Ya, busque acá donde dice tareas, educación cultural y artística. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Educación cultural y artística. Debe estar, ahí está. Dele clic en educación cultural y artística. Ya, vamos a ver, ahí está. Semana 13 al 17. Ya, ver más. Ahí están. Perfecto, gracias. Tenga la bondad. Deje de compartir. Esas son las láminas. Gracias. Un gusto ayudarle. Tenga la bondad de imprimir rapidísimo. Gracias, profe. Tranquila, mi amor. Tenga la bondad de dejar de compartir ya. Perfecto. Chicos y chicas, solucionamos el problema. Entonces, ya está. Y vamos a continuar. Como ya trabajamos la número dos, tenga la bondad. Levánteme la lámina número dos. Solo veo que la niña Guzmán todavía no tiene porque recién. A ver, Maylene no tiene la lámina todavía porque recién va a imprimir. Ya tuvo un inconveniente. Vamos. Solo ella no tiene ahorita. Y miren, estamos todos con la lámina arriba. Yo voy a calificar a la una, a las dos y a las tres. Déjeme ver. Perfecto. Ya, mi amor. Tranquila. Ya. Naranjo. A ver, Dana Lagos, su lámina, por favor, que necesito calificar. Dana. Por favor, Macías, Rachel, su lámina. Ya, póngame ahí, póngame ahí al frente. ¿Qué pasó? Coná, su lámina. No puedo calificar. Coná, su lámina. Rapidísimo. A ver, Paula Páez, mire cómo tienen los demás la lámina. Póngame ahí la lámina. Acerque un poquito. ¿Qué pasó, Paulita? Nos falta colorear, creo. No se ve muy bien. Ah, ya, perdón. Ya le vi. Uno, dos, tres. Se fue. Se fue. Ahí estamos con las tareas. ¿Qué pasó, mi Jonás? No hay la lámina. Ya, bajen. Gracias, bajen. Gracias. Gracias. Baje su laminita. Voy a cambiar de camarita. Voy a cambiar de camarita. No sé qué pasa con Jonás. Ayúdeme, por favor. No encuentra la lámina, tal vez. Jonás, Magi, ayúdeme. Silencieme, Leonel. Silencieme, Leonel, su micrófono. Gracias. Ya. Jonás, me parece que no encuentra las láminas. Ayúdeme, por favor. Ya. Estamos hasta ahí, chicos. Voy a cambiar de camarita para poder iniciar. Una vez que ya revisé las tareas, yo tengo ya la capturita de quienes tienen los trabajos. Quien no levantó su lámina es porque no presentó todavía. Y espero que cuando ya tenga que subir las láminas, me suba las dos láminas bien pintaditas. ¿De acuerdo? Vamos. Continuemos, entonces. Estamos en la lámina número tres ahora. Hoy vamos a trabajar la lámina número tres. Yo voy a cambiar de camarita. Ya. Estamos por aquí. Pero antes de iniciar, antes de iniciar, quiero ver a todos bien sentaditos con su mesa bien organizadita. Se fue ese libro de computación que está por ahí, es el libro de lengua, el de matemática. Se fue de aquí y nos queda nuestro puesto limpiecito, ordenadito para poder trabajar. ¿De acuerdo? A ver, voy a pasar revisando esos puestitos que estén limpios, que no haya nada. Miren, yo me voy, solo me quedo con pinturas, con sacapuntas, con borrador. Por favor, resto se fue de aquí. El resto se fue de aquí. Vamos a ver, se fue de aquí. Y voy a ver, voy a iniciar bien sentadita, arrimada, bien mi espaldita, al espaldar de la silla. Miren, aquí tiene un espaldar. Quiero ver bien sentadita, Martín, Maylen, no le veo bien sentadita todavía. Déjeme ver a quién más no le veo. Déjeme ver, Leonel, estamos bien sentaditos, arrimados al espaldar de la silla, por favor. Sí, y nos vamos a concentrar. A ver esas manitos acá. Nos vamos a concentrar, nos vamos a concentrar. Luego vamos a aflojar esta manito para que trabaje rápido, para que termine de trabajar aquí en clase, que no se deje acumular aquí. Vamos a ver, miren, y tenemos la siguiente, la siguiente lámina donde dice, ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién me ayuda a leer? Yo Alejandro Carrera, profe. Gracias, Alejito. Le escuchamos. Y dice. Dice, completa y. A ver, no, desde el inicio, mi amor. Completa. ¿Dónde dice? Las características de los diferentes tipos de rostro. Hasta ahí, espérenme un ratito, por favor, Alejito. Dice, las características de los diferentes tipos de rostro, ¿no es cierto? Cada quien tenemos nuestras características, ¿no es cierto? Nuestras características, podemos describir nuestras características. Vamos, siga, Alejito. El rostro refleja las expresiones y las emociones de las personas. Ah, ya. Perfecto. Miren lo que nos dice aquí, que con nuestro rostro reflejamos las emociones o las expresiones que tenemos las personas. Y yo le decía, el día que daba la evaluación, le decía, si yo me pongo así, estoy triste. Si yo me pongo así, feliz. ¿Ya? Entonces, hoy va, vamos a ver. Ayúdeme, ¿quién más me dijo que me ayudaba con la lectura? Ahorita, por favor. Vamos, gracias. Siga. Continúe. Completa y colorea los diferentes rostros con emociones que más te gusten. Ya, está ahí. Gracias, mi amor. Dice, completa y colorea. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, nos ha dicho, completa y colorea los diferentes rostros con emociones que más te gusten. ¿Cuáles son las emociones que más le gustan a usted? A ver, ¿enojado? ¿Será? ¿Será enojado? Actíveme su micrófono. Ahora sí, actíveme y contesta y enseguida silencio. ¿Será enojado? No. ¿Será llorando? No. ¿Cuál será entonces la emoción que le gusta a usted? ¿Cuál será su expresión? ¿Cuál será la mejor? ¡Feliz! ¡Feliz! Por ahí, Leonel me dice, así, riendo. Muy bien. ¡Feliz! ¡Alegres! Muy contentos, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a dibujar. Dice, completa y colorea los diferentes rostros con emociones que más te gusten. Aquí vamos a poner las emociones que más nos gusten, ¿ya? Y vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Dice, ayúdeme, ayúdeme, Maylen Guzmán. Ayúdeme usted, me levantó la mano. Bueno, sigue con la lectura. Dice, luego en la parte inferior dibuja tu rostro con mucha emoción de regreso a clases. Ay, ya, luego nos dicen a parte inferior, es decir, en este espacio que nos queda, dibuja, dibujan tu rostro con mucha emoción de regreso a clases. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar nuestra reglita, vamos a buscar nuestra reglita, yo ya tengo aquí, y vamos a trazar una lineecita en esta parte. A ver, le veo, le veo. Vamos a buscar un color, el que más nos guste. Mire, yo ya tengo aquí mis colores ordenaditos. Sí, trazo la línea debajo de los rostros. Voy a trazar la línea. Sí me escucha, ¿no? Si no me escucha, me avisa, por favor. Sí. Ya, mire, y tengo por aquí. Ahora sí, como dice que dibuje, yo voy a dibujar. ¿Para dibujar qué necesito? Colores. Necesitaré colores primero. Seguro, seguro, seguro. Ah, un lápiz. Un lápiz, muy bien, y vamos a dibujar todos. A ver, usted me promete que va a estar igualito, igualito conmigo. O igualita. Ah, mire, lo primero que vamos a hacer es sacar la puntita. Mire, yo tengo aquí mi recipiente. Ya saqué la puntita, mire, para poder trabajar. Y tengo listo mi borrador también. Sí. Voy a ver ustedes cómo están. Entonces, aquí me dice, dice, dibuja tu rostro con mucha emoción de regreso a clases. Pero yo no voy a dibujar solo el rostro. Ya aquí voy a dibujar solo rostros, ¿no es cierto? Yo voy a dibujar, me voy a dibujar acá toda, ¿no es cierto? Vamos a hacer de regreso a clases. ¿Cómo se imagina usted regresando a clases ahora? Alguien que me quiera decir, ¿cómo se imagina de regreso a clases? Cano, mire. Me imagino alegre y feliz de volver a estar con mis amigos. Ya, ella se imagina feliz de volver a estar con sus amigos. Dice, perfecto, Mareli. ¿Alguien más? Mireli, perdón. Me llamo Mireli, no Mareli. Perdón, me equivoqué, Mireli. Sí, por eso corregí enseguida. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere decir? Vamos, Gael. Sí, cuando entraría a clases estaría feliz de verles a mis profesores y a mis amiguitos. A sus amiguitos, a los profesores y a sus compañeros, ¿no es cierto? Claro que sí. Alguien más, alguien más que me quiera expresar, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se imagina usted estando en clases ya? Nada. Nada, ¿quién más? ¿Quién más? No, ya, Diego. Vamos, vamos. Actívenme micrófono y luego sigue. Valery. ¿Quién habló este ratito, ya? Diego. Vamos, active su micrófono. Ya. Yo estaría con mucha emoción de regresar a clase y verles a mis dos amiguitos, Bel y Martín. Ah, ya, muy bien, él nos está dando nombres. Ahora dice, Valery, ¿cómo estaría usted de regreso a clases? Bien, feliz. Bien, feliz. Feliz. Y si atrás, cuidado que esta manito se emocione y se atrás. Miren, yo voy a hacer aquí, ¿cómo habíamos empezado a dibujar? Primero voy a dibujar una carita, no voy a sentar mucho el lápiz. Otra carita y ahí sé muy grande. No me va a alcanzar, ¿sí? Recuerde que tenemos que alcanzarnos en este espacio. Vamos, todos, todos igualitos. Tengo una cabecita ya dibujada, otra cabecita. Verá cómo nos imaginamos de regreso a clases, ¿ya? Por aquí voy a hacer una niña y un niño, ¿ya? Una niña y un niño, ¿les parece? Muy arriba, yo dibujé muy arriba, entonces le vamos a poner. Por aquí, usted le ve el tamaño de la cabecita. ¿Cómo se imagina usted? Vamos a ver, pero vamos a dibujar este ratito. Yo voy a iniciar aquí, voy a hacer un niño y acá una niña. O lo contrario, no hay problema. Vamos a ver, primero voy a hacer su cabellito, ¿sí? Estamos ya todos con los dos círculos, ¿sí se ven, no es cierto? ¿Sí o no? Confírmenme si no voy a imaginarme que estoy sola hablando aquí. Ya, sí, ya. Ya, sí se escucha. Mire, voy a hacerle por aquí un cabellito rapidísimo, cabellito. Voy a hacerle por aquí unas orejitas, otra orejita. Verá que estamos paso a paso. Ya, estamos iguales todos. Rapidísimo que se nos acabe el tiempo. Voy a hacer por aquí, miren los ojitos, estamos por ahí, sí. Y voy a hacerle por aquí una naricita, miren, y rápida. Como está feliz de regresar a clases, voy a hacerle con una sonrisa grande. Miren, por aquí también le voy a poner una, vea, estamos hasta ahí. Por aquí también le voy a hacer su tronco, miren, por aquí, por aquí, hasta ahí. Hasta ahí, miren, solo es como un cajoncito, nada más. ¿Nos hacemos un niño o una niña? Niño y niña, dije, ¿qué vamos a hacer? Y miren, de aquí voy a hacer un bastoncito y está acá. ¿Sí se ven o guaguas? Díganme si se ve o no. De aquí vengo acá y voy a hacer súper fácil, ¿no es cierto? Súper fácil, ahí le dejo los bracitos, luego le completo, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer esto rapidísimo, voy a hacerle como un shortcito aquí. Sí, aquí están sus piececitos y estamos por aquí, miren, estamos por aquí. Y por aquí, vea, es un niño que tiene por aquí, vienen sus bracitos, miren, vienen sus bracitos, terminan por acá, sus manitas, miren. Están muy gorditos los bracitos, espérenme un ratito, miren. Por eso es el borrador, por eso tenemos que utilizar el borrador, ¿no? Por eso tenemos que utilizar mucho el borrador y el aves, ¿no? Mire, y viene por acá un bracito, por acá viene otro bracito. Ah, estamos muy largo, me salió este bracito y ya le ponemos aquí, miren, ya tengo un niño. Pero como debemos estar bien formaditos en la pandemia, aquí está señalado para que, miren, este es el distanciamiento que va a tener, sí, este es su sitio donde él se va a tener que parar, ¿no es cierto? Así es que vamos a ponerle por aquí, ya, está listo. Vamos a ver la niña. Y ahora la niña, ¿cómo le hacemos? Con un cabellito más largo, ¿no es cierto? Vamos a ver, por aquí le vamos a hacer un cabellito. Por aquí está su orejita, su otra orejita. A ver, nos estamos inventando, nos estamos inventando. Igual está muy feliz de regresar a clases, ¿no es cierto? Entonces también le hacemos, mire, le voy a hacer la naricita y también le voy a hacer muy feliz. Pero mire, está más feliz todavía de regresar a clases. Mire, ya, estamos hasta ahí. Mire, y aquí le voy a hacer apure, 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 porque nos vamos a atrasar. Y aquí le vamos a hacer, acá le vamos a hacer con faldita, ¿le parece? Con una faldita, porque es una niña, ¿no es cierto? Vamos a hacer su tronquito a sí mismo, su tronquito. Pero le vamos a hacer con una faldita. Y ahí se muy grande porque no tenemos que pasarnos de esta línea, ¿no? Vamos ahí. Y vamos a hacerle en cambio con una faldita. Mire, súper, súper fácil, ¿ya? Mire. Súper fácil. Estamos hasta ahí, estamos hasta ahí. Y aquí también le vamos a poner dónde se ubica, mire. Con, ¿qué será eso? Distanciamiento será. Sí. Distanciamiento. Pero le podemos poner mascarilla. Claro que le podemos poner mascarilla. Perfecto. Ya le vamos a poder a poner mascarilla también, ¿ya? Muy bien, buena idea. Le vamos a poner mascarilla también. Y ahí le vamos a pintar bien bonito. Mire, ella está de regreso. Profe, le faltan las pestañas. De regreso a clases. Niño. Profe, le falta el cabello. Estamos aquí. ¿A quién le falta? Ay, ya, perdón. Aquí también me falta el cabello. Ay, la profe. Ay, la profe. Parece un niño, pero ya no parece. Profe, las pestañas. Le vamos a hacer. Parecía un niño, ya no parece. Le vamos a hacer el cabellito por aquí. Qué barbaridad la profe, ya. Estamos por ahí con el cabellito para que se vea. Niña, ya. Y usted le mejora, le decora, le pinta. Hasta ahí, sí. Es otro zapato. Usted, ya, usted le acaba de poner zapatitos. Le aclara, le repisa, le pinta. Y eso vamos a presentar. Chicos, chicos, rapidísimo. Chicos, voy a cambiarme de cámara. Mara, yo ya tengo el niño, la niña. Y vamos a pintarnos, ¿cierto? Voy a cambiar de camarita. Voy a cambiar de camarita este ratito. Cambio de camarita. Ya. Ok, chicos. Rapidísimo. Vamos a sacar el diario escolar. El diario escolar. Rapidísimo. Usted termina de pintar. Y de dibujar bien, sí. Vamos a sacar el diario escolar. Rapidísimo. Ya debe estar con fecha. Recuerde que la profe siempre le pide diario. Debe estar con fecha. ¿Qué fecha estamos hoy? A ver, ¿quién me ayuda? 16 de septiembre. 16 de septiembre. Muy bien. Vamos, ya debe estar puesto quito 16 de septiembre. Y vamos a poner con el lapicito. A ver, Emilita. Ya, usted termina luego. Vamos, estamos en el diario ya. Estamos en el diario o en el cuaderno viejito. Ponga, terminarla. A ver, a ver. Veo que no están con el diario. Primero necesito el diario, mi Jonás. ¿Ya? Muy bien, Jonás. Dibujo muy bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. Ponga en el diario terminar. Yo también voy a escribir acá. Terminar. De dibujar y pintar. Terminar de dibujar y pintar la lámina 3, chicos. Voy a mover un poquito para que se vea todo. Sí. Ya voy a ampliar este ratito la lámina número 3. Ahí está. Terminar de dibujar y pintar la lámina número 3. No le vamos a poner de regreso a clases porque ya sabemos que es de regreso a clases, ¿cierto? Luego va a subir al educa y esta actividad va a subir. Profe, yo no le puedo decir algo de la lámina número 3. Chicos, un ratito, ¿ya? Va a poner las dos láminas, toma las fotos, toma la foto y sube en un solo archivo. O si no, las dos láminas, las toma en diferentes. Ejemplo, primero una foto, luego otra foto y las pongo en un solo archivo y subo la tarea. ¿Está claro? Ponga. Bien. Profe, ¿no me puede volver a virar la cámara? ¿Por qué no se acopía lo último? Pues yo no, Lagos, ¿te puedo decir algo? Siga, va, eh. Siga, niña Lagos. Profe, es que yo hice la lámina 3 ayer porque mi mamá viene al educa y yo hice y no hice los niños. Yo solo hice mi cara, como dicen en las indicaciones. Subir al educa y un solo archivo. Un solo. Un solo archivo. Un solo archivo. Es decir, las dos láminas deben estar en un solo archivo. La dos y la tres. Sí. Bien, vamos, a ver, Danita, lo que había dicho, que vamos a trabajar en clases. ¿Y qué pasó? Porque se me adelantó. Danis, ya, ni modo. Vamos a ver, ahí le mejoramos. Sí, puedo quitar ya, que nos vamos a despedir, nos vamos a despedir. Y ya sabe dónde debe subir a tareas, ¿no? Debe subir a tareas de educa y en un solo archivo las dos láminas. Vamos a despedir. ¡Gracias! ¡Gracias!